Como no, un cerdón pa' mi compa, pa' con las cámaras Mi compa Edgar en el audio Aquí estoy pa' recordarles El AG Como no, un cerdón pa' toda mi raza, 16 City, Iowa Y márquenle, márquenle, mi compa Germán Molina Los patrones Pa' que vayanse como la brisa de la perra Ejáles, ejálese mío, compa ¿Cómo más? Lo que me agüita es que no hay muchos amigos muy sinceros Lo más enseñas el billete y se hacen los pendejos Bonito es tener lo que quiero sin rogarle nunca a nadie Y así tranquilo me la llevo, aunque siempre hay un desmadre Porque sé que quien me sepa Aquí estoy pa' recordarles No me voy a agüitar Si llega la hora de marcharme Adiós a mi papá Y a mi madre Dios la guarde Él allí se va Adiós amigos y rivales Y hoy lo más loco Un saludo con mi compa Vicky Mi compa Eli Son la raza Y rásquenle, rásquenle mi compa Rito Y como no, mi compa Toro Sáquenlo con esa madre loco De vez en cuando se me vienen los recuerdos de amor Siempre sonriendo Siempre sonriendo, muy alegre, manejando un Buick Rigo No he sido en aquel ranchito del estado de Sonora Donde la gente es muy alegre Y lo humilde no se ignora Y el tiempo se va Aquí estoy pa' recordarme Y no me voy a agüitar Si llega la hora de marcharme Adiós a mi papá Y a mi madre Dios la guarde Él allí se va Adiós amigos y rivales Pero más Llegó con la clica La clica del 7-12 No, 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 no Ahí quedó Baby Estoy pa' recordarles Se va a recordar Molina Los padrones Ahí nomás